Y entre juegos y castigos aprendí a ser un hombre El mundo es una mierda, joder si te joden Pasaron varios años pa' que todo mejore Ahora vivo más tranquilo, cuento que hay en el sobre Tenemos dos opciones, ser la puta güey chulo Mis ojos en sus puñados, mis manos en su culo Dice todo eso es tuyo, pero nena lo dudo Dice que me conoces, no sé quién eres tú Si no estoy en la mesa, soy parte del menú A previsios y virtudes voy a dar el ataúd Putas en mi propio jefe, cargo siempre con mi cruz Veinti un ramo de calidad, lo que tiene en mi sello La abrió, la de oro, la llevo en mi cuello Saludos a mis haters, saben que los quiero Y que se multipliquen todos sus terceos Dime dónde estabas cuando no había nada Tú solo dormía en el sofá, lo sola Bolsillo roto, las cuentas quebradas Y todos mis sueños en una almohada Dime dónde estabas, dime, dime dónde estabas 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 Cuando yo no era nada, ella no me quería Ahora solo me llora y me llama arrepentida El que no la apostaba y decía que no podía Mira cómo malaba, me ha cambiado la vida Tengo por rapear mil horas Obsesionarme por ser mejor que ahora Tan entregado que mi poder no controlan Entre más compañía mi alma está más sola Porque ellos solo están a veces Te buscan por sus propios intereses Tu persona no creo que les interese Y menos de las que te has enamorado Ten acostumbrado a hacer lo que te apetece Mejor que todos los demás de mí se alejen Igual tengo este amor que sé que me protege Nunca van a lograr que soy un diablo deje Nadie puede evitar que yo me vuelva el jefe Nadie puede evitar que yo me vuelva el jefe Nadie puede evitar que yo me vuelva el jefe Nadie, dime, dime, dime dónde que no te encontré No funciona tu celular o no tienes internet Porque al dije no llega nada Que buena sala exótica me puso con una calada Pero dime dónde estás porque te llevo en cinco Que blanca hasta la Navidad me duró hasta el domingo Porque la llamo y no me llama ¿Será que se apaga en la flama? Voy a estar alto, bebé, gira, ya te vi donde la gira No me pidas amor, ya me tienen en la mira Y sé que soy más de dos Mamá no se quitan la tos No sé todo lo que dices, mientes frente a mis narices Grises, grises, todos mis matices Te dije que aquí no En mi mente está la Mudísimo K-Live a la Hubi Va saliendo de la Juni y prende el pergamino Yo no tengo... No sé todo lo que dices No sé todo lo que dices Gracias.